La fecha más importante para los fans de Valorant se aproxima. El Champion 2022 comenzará en tan solo unos días y este año luce especialmente prometedor, pero si apenas vas a subirte al tren del hype o estás buscando ponerte el corriente, entonces llegaste al lugar indicado. En este video trataremos todo lo que necesitas saber al respecto de los equipos, calendario y formato, hasta las recompensas que podrás obtener durante las transmisiones, así que acompáñanos a verlo. El Champions es el torneo más grande y prestigioso de la escena competitiva de Valorant. Es el evento donde los mejores equipos del mundo se encuentran frente a frente para coronar al campeón mundial. Sin exagerar podemos decir que este es el escenario donde se ven los choques más fuertes de la temporada y también las historias más emocionantes. Esta vez el Valorant Champions tendrá como sede la milenaria ciudad de Estambul en Turquía y se llevará a cabo entre el 31 de agosto y el 18 de septiembre, pero antes de entrar en más detalles, hablemos de los protagonistas. Los equipos clasificados de EMEA son Phone Plus Phoenix, Fnatic y Team Liquid. De Norteamérica, Optic Gaming, XZ y 100 Thieves. De Brasil, Load y Furia. De Latam tenemos a Leviathan y a Crew eSports. De Corea a DRX. De Japón, Zeta Division. De APAC, Paper X, Serie A y Boom eSports. Y del Este Asiático a Edward Gaming. Un dato importante es que en esta ocasión Latinoamérica contará por primera vez con dos representantes, ya que tanto Leviathan como Crew han tenido participaciones muy buenas en sus últimos enfrentamientos internacionales. Para entender el formato, lo primero que debes saber es que el torneo tendrá dos grandes etapas. La fase de grupos comenzará el 31 de agosto y terminará el 13 de septiembre, mientras que los playoffs o eliminatorias se jugarán del 16 al 18 de septiembre. Durante la primera fase, los equipos se dividirán en cuatro llaves de eliminación doble y los dos sobrevivientes de cada grupo pasarán a la siguiente etapa. En la fase de playoffs habrá de nuevo una llave de eliminación doble y todas las series serán al mejor de tres, exceptuando la final inferior y la gran final que serán al mejor de cinco. La acción comenzará un tanto temprano en el horario de Latinoamérica, pero será un buen pretexto para ignorar tus clases de la escuela o tus pendientes del trabajo. El primer día los juegos comenzarán a las 7 am de México, 11 am de Argentina. Otros días la acción iniciará un par de horas antes. A propósito, Riot anunció que los espectadores de Champions podrán ganar recompensas gratuitas si ven la transmisión en vivo. Concretamente recibirán un título en la fase de grupos, un spray en los playoffs y una tarjeta en la gran final. Para conseguir los drops, no olvides vincular tu cuenta de Riot en la configuración de YouTube o Twitch. Hablando de eso, el Champions de Estambul tendrá streams en decenas de idiomas, pero la transmisión oficial en español latino estará disponible en twitch.tvvalorant-la. Aunque de momento no se han confirmado los co-streamers, te recomendamos seguir las redes de Valorant, ya que seguramente pronto publicarán información al respecto. Y bueno, así llegamos al final de este video. Ahora estás preparado para disfrutar la Valorant Champions 2022 como se debe. Muchas gracias por ver este video, compártelo a tus amigos para que juntos nos subamos a este tren del hype. También suscríbete, danos like y activa la campanita, recuerda que eso nos ayuda muchísimo. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante, roguen mucho.